Actualidad, en La Negra Pop. El temporal de ayer en, sobre todo La Plata, pero en el área metropolitana de Buenos Aires, derivó en inundaciones, derivó en cortes de luz en el área metropolitana, el extremo este de Buenos Aires. Decía, una de las zonas más afectadas fue La Plata, se desbordaron ríos, se desbordaron arroyos, más de mil familias fueron evacuadas. Lo que decían ayer las autoridades del municipio es que fue la primera vez en 60 años que hubo precipitaciones de esta intensidad en agosto. También es cierto que, por menos preparación que haya para una lluvia desbordante, tiene todo el sentido que las autoridades hablen de lluvias excepcionales, porque efectivamente eso es lo que se da y va a ocurrir cada vez más. Pero siempre falta preparación para la contención de las consecuencias. Eso es con lo que nos encontramos habitualmente. Recordemos la inundación de abril de 2013 en La Plata, hace 10 años, el peor desastre hídrico de la historia argentina. Ahí el cálculo judicial había determinado 89 víctimas fatales, pero las autoridades políticas del distrito informaban un número muy menor. Costó llegar a ese 89 y hasta hoy hay quienes denuncian que hubo más que eso y aunque no lo haya habido, es llamativo que no crean en ese número al que llegó la justicia. Ayer hubo más de 100 vuelos afectados en los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza. Rigió la alerta amarilla para tormentas en parte de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Hoy también hay preocupación para algunas zonas costeras de la provincia de Buenos Aires y siempre lo peor en las inundaciones llega cuando baja el agua. Así que hoy veremos con qué nos vamos a encontrar. Va el abrazo a todos los que sufrieron fuerte y siguen sufriendo lo ocurrido ayer. Tema 2. ¿Cuánto necesita una familia de 4 integrantes para no estar debajo de la línea de pobreza? Según los datos del INDEC de julio, se necesitan casi 250.000 pesos, o sea 7,1% más que el mes anterior y 123,7% más que hace un año. Esa es la inflación de esta canasta de pobreza. Dicho de otro modo, dos salarios mínimos no alcanzan para pagar la cifra que cubre esta línea. ¿Y cuánto sale criar a un hijo? Bueno, más que criarlo, darle lo que necesita. El mes pasado casi 121.000 pesos por mes para un bebé de menos de un año, para niños de 1 a 3 años 142.500 pesos, para los de 4 a 5 años 112.600 y para los de 6 a 12, 105.000 la cosa está realmente difícil. Y cierro con esto. La Cámara Federal Portenia habilitó el secuestro del celular del diputado Gerardo Milman en la causa que investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Recordarán que la vicepresidenta pidió esta medida a partir de las declaraciones de un testigo que dijo haber escuchado en un bar que este diputado de Juntos por el Cambio, muy cercano a Patricia Bullrich, sabía del atentado antes de que ocurriera y que habló de eso ahí en ese bar. Después hubo pericias ahí en ese, peritajes ahí en ese bar y se concluyó que no podría haberlo escuchado. De todas formas, hay algunas dudas sobre eso. La jueza había rechazado el pedido de la vicepresidenta, pero ahora el Tribunal de Apelaciones lo habilitó. Hay que ver si el diputado decide entregar su teléfono cuando se lo pidan porque si no sería necesaria una autorización de la Cámara de Diputados por la ley de fueros y también hay que ver para qué sirve la medida un año después del hecho. Desde que desperté tengo a mi corazón